Hoy estamos con Cristina Barbosa, directora de marca de Vodafone España y presidenta de la BCMA. ¿Cómo estás, Cristina? Pues muy bien, Pilar. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. Es un placer tenerte con nosotros hoy porque, bueno, hace unos días presentasteis el nuevo posicionamiento de marca de Vodafone. ¿En qué consiste Together We Can? Bueno, pues primero de todo estamos súper ilusionados con este nuevo posicionamiento porque pensamos que responde a una actualidad que viene para quedarse. Es decir, no a la rotunda actualidad de lo que estamos viviendo ahora mismo, sino que cogiendo sobre los aprendizajes de todo lo que ha pasado, proyecta en el mundo que se va a quedar. Entonces, nosotros en Vodafone creemos firmemente que es el espíritu humano el que junto con la tecnología es capaz de mover y cambiar sociedades y personas para mejor. El cambio fundamental es esa equiparación que hay entre tecnología y ser humano porque la tecnología no es nada sin lo que las personas hacemos con ella. De hecho, hay muchísimos casos de lanzamientos tecnológicos que no han llegado a ningún lado porque el ser humano no los ha adoptado y por el contrario, yo que sé, una chorrada, ¿no? El QR que llevamos en nuestra vida tanto, tanto tiempo ha sido cuando ha habido una necesidad y el ser humano lo ha adoptado cuando ha llegado a ser relevante y todos lo vemos como una herramienta muchísimo más eficaz y mucho más íntegra en nuestro día que nos va a ayudar a reducir papel y muchas cosas. No, esto es un ejemplo. Pero nos hemos dado cuenta durante toda esta pandemia que han sido realmente las personas las que con la conexión que nosotros les hemos dado han hecho todo lo que han hecho y han hecho cosas maravillosas. Entre otras cosas, mantenerse unidos, mantenerse conectados y derrotar algo que ha sido una de las cosas más terribles de la pandemia, que es la soledad, por ejemplo. ¿Y por qué habéis decidido lanzar ahora esta renovación del posicionamiento de la marca? Bueno, porque durante todo este periodo, nuestro anterior posicionamiento era el futuro de ese apasionante Ready, ¿no? Y era un posicionamiento muy basado en la tecnología per se y en la innovación per se, ¿no? Y hemos, es un posicionamiento que nos encantaba y hemos hecho muchísimos lanzamientos que nos han llevado a cumplir con esta promesa de ser innovadores y así somos percibidos en el mercado. Lo que queremos hacer es dar un paso más, es decir, no renegamos de nuestro anterior posicionamiento, sino que comprendemos que todo este posicionamiento de innovación que tiene Vodafone no es nada sin las personas. Y este giro hacia las personas era necesario para poder tener un Vodafone que marque un impacto en la sociedad y en la vida de las personas. Y no solo que lo marque, que ya lo marca, sino que sea reconocido como tal y no solamente eso, sino que sea exigido por los clientes y por la sociedad como tal. Queremos ser exigidos como esa compañía que ayuda a cambiar una sociedad a mejor y por eso ahora. Y, Cristina, este posicionamiento se ha inspirado en una investigación de mercado realizada por Vodafone. ¿Qué reveló esta investigación? Uy, esta investigación de mercado lo que reveló es que para mí el hallazgo fundamental es que estamos mucho más en el nosotros que en el individualismo. No solamente me pareció un hallazgo increíble, sino que me encantó verlo. Me encantó ver que después de todo lo que hemos pasado, tenemos un espíritu muchísimo más colectivo que antes. Muchísima más concepción de la sociedad y muchísima más concepción del mundo. Yo se lo cuento a mis hijas. Cuando hubo el movimiento de Martin Luther King, nosotros nos enteramos de refilón y nos enteramos casi, bueno, por algún periódico, alguna noticia, pero no lo vivimos ni fuimos parte de él como lo hemos sido del último movimiento de Black Lives Matter, por ejemplo. Todo eso que hace, lo hace la tecnología, lo hacen las personas y lo hace el espíritu colectivo. Y creo que esto es algo maravilloso que se va a quedar con nosotros y que si por algún casual no quisiera quedarse, vamos a hacer todo lo posible por abanderarlo y por promoverlo. Porque hay una necesidad de ello por parte de las sociedades y el ser humano vista en este estudio. Para daros a este cambio, habéis lanzado una campaña de comunicación, cuyo spot, si te parece, vemos a continuación. Perfecto. Tengo preguntas. Preguntas importantes. Podríamos odiarnos menos y querernos más. Podríamos intentar curar todas las enfermedades. Podríamos ayudarnos unos a otros. Podríamos ser aún mejores. Podríamos salvar el planeta. Podríamos conducir sin contaminar. Podríamos ir todavía más lejos. Claro que sí. Porque son las personas las que hacen grande la tecnología. Together, we can. Ahí lo tenemos. ¿Qué gusta transmitir este anuncio, Cristina? Pues yo creo que todo lo que os he contado antes. Yo creo que con esas preguntas que se hace esta niña tan maravillosa, lo que está intentando es reflejar. ¿Podemos todos juntos, junto con la tecnología, tener una sociedad mejor? Y nosotros en Vodafone creemos que sí. Y por eso hemos realizado este spot tan inspirador y tan poco anclado como en el producto, concretamente. Es un spot que está muy anclado en la idea de proyectar un mundo mejor, de ir de bueno a mejor. Que esto es una de las cosas fundamentales del nuevo reposicionamiento y que queremos mostrar a la sociedad. La tecnología no es la que hace un mundo bueno. El mundo es bueno per se. La tecnología nos puede llevar a hacer, a llevar este mundo de bien a mejor. Y eso es lo que intentamos proyectar en todo este anuncio. Obviamente sabemos que es muy difícil acabar con todas las enfermedades. Pero pensamos que la tecnología nos puede ayudar, como hemos visto en los últimos meses, a luchar contra muchas de ellas. Nos puede llevar a tener un planeta mejor. Nos puede llevar a ayudar a personas en riesgo de exclusión. Y todo esto lo hemos querido plasmar en esta especie de manifesto de lo que creemos que es Tuca de Wiccan. ¿Y qué más piezas componen esta campaña que veremos en las próximas semanas? Sorpresa. Es sorpresa, pero lo que veremos es, obviamente, soñamos con un mundo mejor. Pero nosotros os proveemos de conectividad. Tenemos clarísimo lo que somos. Y lo que vamos a ver es cómo esa conectividad nos puede llevar en real, esos productos nos pueden llevar en real a ir de bueno a mejor. Concretamente nuestra propuesta de hogar ilimitable y concretamente los productos que nosotros os ofrecemos para conseguir proyectaros a conseguir lo mejor de vosotros. Eso es lo que veremos. Fenomenal. Estaremos atentos. Y aunque su lanzamiento fue hace apenas unos días, ¿cómo está siendo la acogida de Tuve del Wiccan? Pues yo creo que muy buena, ¿no? Está siendo muy buena entre empleados, muy buena entre la sociedad y entre clientes, porque yo creo que aporta un lado mucho más humano. Y creo que en este momento, iba a decir es irresistible, pero es realmente muy banal decir es irresistible. Yo creo que es terriblemente necesario. Entonces, al ser necesario, la acogida está siendo buenísima. Al estar basado en insights tan potentes, está cayendo de una manera natural, integrándose naturalmente. Pero realmente, yo siempre lo he pensado y no voy a renegar a ello, un posicionamiento no es nada más, o el lanzamiento de un posicionamiento no es nada más que una promesa. Ahora viene lo importante, que es cumplir con la promesa que hay detrás de ese posicionamiento. Que seamos capaces de poder proveer de estos productos y servicios para ayudar a las personas a mejorar. Que demos el mejor servicio que podamos posible. Que cuidemos a nuestros clientes. Que desarrollemos, por ejemplo, habéis visto las noticias de la última semana donde hay cobertura en todo el metro de Madrid. O sea, esto que es algo súper terrenal y es, digamos, la proyección máxima de lo que estamos contando. El que una persona en su trayecto de metro puede dedicarse a formarse, a trabajar, a entretenerse, a lo que quiera, es proyectar y es ayudar a la sociedad. Entonces, que así como lo hemos hecho en el metro de Madrid, tengamos mil ejemplos con los que demostremos que estamos aquí para mejorar y para ayudar. Y por último, Cristina, de cara a los próximos meses, ¿en qué tiene puesto el foco Vodafone? Teniendo en cuenta, bueno, pues todos los desafíos que nos ha traído y siguen en 2021. Pues el foco en Vodafone, todos lo tenemos, hay una cosa importante que es que todos lo tenemos muy claro. Nuestro foco fundamental son nuestros clientes y lo tenemos clarísimo, como habéis comprobado en las últimas campañas preposicionamiento, ¿no? Nuestro foco es que ellos están bien, nuestro foco es que tengan la mejor conexión, nuestro foco es mejorar cada día, para darles cada día un mejor servicio. Tenemos un foco muy fuerte en digitalización, muy fuerte, habéis visto noticias últimamente, hay un foco tanto humano como de recursos importantes para que la compañía, a través de la digitalización, tenga procesos más ágiles y más sencillos, ¿vale? Esto para nosotros es un foco fundamental y luego nunca vamos a perder nuestro foco en la innovación, porque pensamos que es fundamental, porque el mundo cambia muy rápido y porque si alguien tiene la obligación de presentar al mundo todo lo nuevo que está por llegar, somos las teleoperadoras y concretamente Vodafone, que está en su ADN. Pues muchísimas gracias, Cristina, por haber estado con nosotros aquí hoy, ha sido un auténtico placer. Igualmente, Pilar, muchísimas gracias por tenerme y por tomaros el ratito de entender el posicionamiento y a todos los que lo escuchéis también, ya sabéis dónde estoy para cualquier duda. Mil gracias. 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 Gracias.